Liturgia de las Horas Jueves de la Semana 20 del Tiempo Ordinario, Salterio 4 19 de Agosto, Laudes, Oración de la Mañana Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y no sólo su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno, oh Dios, autor de la luz, de los cielos la lumbrera que el universo sostiene sabriendo tu mano diestra, la aurora con mar de grana cubriendo está las estrellas, bautizando humedecida con el rocío la tierra. Auséntanse ya las sombras, al orbe la noche deja, y al nuevo día el lucero de Cristo imagen despierta. Tu día de día, oh Dios, y luz de luz de potencia soberana, oh Trinidad, doquier poderoso reinas, oh Salvador, ante ti inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu dándote gloria perpetua. Amén. Salmodia, en la mañana, señoras, me escuchar tu gracia. Salmo 142, versos 1, 11. Lamentación y suplicante, la angustia. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi corazón, mi corazón, mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, señor, hazme escuchar tu gracia. El señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Cántico, consuelo y gloria para la ciudad santa. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis. Alegraos de su alegría a los que por ella llevasteis luto, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida la riqueza de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Salmo 146. Poder y bondad del Señor. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. ¿Qué hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre? Que da su alimento al ganado, y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura de la Carta a los Romanos, 8, 18, 21 Los padecimientos de esta vida presente tengo, por cierto, que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ellos tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Responsorio, velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor, porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, velando medito en ti, Señor. Cantico evangélico, anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo, y perdónanos nuestros pecados. Cantico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Preces, invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo, Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre, creado imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones lastimados por el odio y la envidia tu Espíritu de amor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo, a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.